Yo creo que The Zone of Silence, de Simon & Galfunkel, porque era la música que ponían de base en El Padre Nuestro, que cantábamos en misa. Entonces yo fui mucho a misa hasta los 12 años y supongo que es la que más he escuchado. Me encantaría, voy a decir dos, uno español y otro de fuera. Yo me iría a cenar con Rocío Jurado y luego a los postres que llegase Frank Sinatra. El primer disco que me marca, luego lo digo, el primer disco que yo me compro con mis ahorros es Camino Soria, de Gabinete Caligari. Y que me marcó, yo creo, que el directo de Joaquín Sabina y viceversa. Y el directo también de Aute y Silvio. Yo fui de pequeño a un concierto en La Monumental con mis padres, donde actuaba Rocío Jurado y el presentador era Pedro Ruiz. Y íbamos porque mi madre y mi tía trabajaban en el mercado y las entradas las daba la Ato o el Danone, no sé quién las daba las entradas, pero fuimos porque era gratis. Y mi primer gran concierto, aquello que yo tengo un recuerdo, bueno, pues eso, que recuerdo que fue el primer concierto de mi vida, al que te lleva el padre de un amigo, que luego ya te dejan solo y tienes que volver por tu cuenta desde Barcelona hasta Cornella, fue un concierto en el Sot del Migdía de Loquillo y los Torloditas en unas fiestas del Pesuc, que eran unas fiestas que hacía el Partido Comunista de Cataluña en la zona de Montjuic y que tenían los cartelones del Copón. Y aquel concierto de Loquillo, que le teloneaban los héroes del silencio, creo que, no sé si metió a cien mil personas en el Sot del Migdía. De músicos, en mi habitación han estado colgados Loquillo, el recorte del periódico de Cataluña, de ese concierto primero que os decía, una caricatura de Joaquín Sabina y un desplegable de Sabrina. Cuenta, ¿no?, como música. ¡Suscríbete al canal!